¿Cuál fue tu carrera? 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 Yo ayer venía saliendo del gimnasio de la Plaza Paulina en Samantha y en Cenodí. Yo salía a esperar en qué irme. Pasó un carrito crema con caja atrás, los vidrios bajitos, con mucha caja atrás. Iba un señor manejando. Era un señor indio, joven. Y iba otro señor alto, mayor, flaco, moreno. Él me dijo, montate aquí, que ellos me llevaban, que yo daba como servicio. Yo me monté con él al lado, entonces en el camino empezaron que yo no cabía, caminé para allá, que me dejé bajar el asiento, que ponga este brazo para acá. Yo tenía la cartera en el brazo izquierdo. Entonces, cuando ellos me metieron la mano, me sacaron el teléfono, yo no me di cuenta, prácticamente, entonces me dejaron un poco más para adelante, donde yo estaba en el acueducto allá de Cenodí. Me dejaron ahí botada y me dijeron, espérate que tú no cabes, que yo voy incómodo, espera el otro carrito que venga. Y me dejaron ahí tirada y me robaron mi teléfono, mi celular. ¿Tu celular qué tipo es? Mi teléfono es un iPhone, el que dicen más. Yo lo compré el año pasado y yo di 32 mil pesos por ese teléfono. Entonces, anoche, ellos están usando mi Facebook, se comunicaron con una tía mía, mandándole mensajes. Yo lo llamé automáticamente desde el teléfono a mi Facebook. Me dijeron que el teléfono se lo había encontrado su esposa aquí en Macorí, y que ellos eran de Santiago. Y yo le dije que cómo va a ser si me atacaron en Cenodí. Entonces, me estaban llamando para, mandándome un link para que yo lo abriera. Ahora yo le voy a ver mi teléfono, supuestamente. Me lo iban a llevar en un número. Entonces, ¿no ha pasado? No, todavía no ha pasado. Ellos no lo han podido desbloquear el teléfono, porque el teléfono está bloqueado. Está desbloqueado con mi pesadilla, con mi cara, y tiene código. Entonces, ellos me estaban llamando para poder rastrear mi teléfono. Ellos abran el link, automáticamente se envió un código para ellos poderlo abrir. Todavía no lo han podido abrir porque tiene mi foto del perfil y todo. Dime algo, entonces. Recuérdame cómo era el vehículo y la característica de ellos. Era un carro Corolla, color crema claro. En realidad no pude ver la placa, porque cuando ellos se fueron muy rápido, se fueron. No pude ver la placa. Pero me han dicho otras personas que esa misma persona con la misma característica lo han atracado y le han robado sus cantidades de dinero. Bueno, ¿qué pedirle entonces a las autoridades antes de este hecho? Bueno, yo vengo aquí a poner la denuncia. No sé si ya puedo volver a encontrar el teléfono, pero para que a otra persona le pase lo mismo que a mí, yo vengo a poner un conocimiento aquí. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Joelina Aureña. Joelina, ¿dónde fue que pasó esto? En Senoví, al lado del gimnasio, Aureña. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Eh, yo ahora mismo no estoy trabajando, pero yo he trabajado en la escuela, porque yo soy maestra. No estoy nombrada, pero voy a concursar ahora. Bueno. En mi teléfono tenía suficiente contenido y cosas sobre todo.